Ronda de saludos, saludo a Poker503, a Álvaro 2014-18 y a César Augusto Cacha para más saludos ya sabéis Like y comentar lo que queráis dentro de vídeo ¿Qué pasa que Ibrón? Ya estamos aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, como muchos de vosotros sabréis, ha habido una empresa china que ha creado un montón de torneos de 250.000 gemas Yo creo que han sido unos 20 o así que se llamaban SHT y el nombre es chino Y el password era SH2016, ¿vale? Yo entré con el torneo iniciado, me tiré como pum 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 dando el botoncito como un cuarto de hora o más Y conseguí entrar de alguien que se fue del torneo Y bueno, una vez dentro pues he decidido, pues bueno, como podéis comprobar Voy bastante mal porque solo iniciar me puse el 120 o así Estuve ahí bastante bien, pero ahora mismo me han bajado, ¿vale? Porque ya no he podido jugar en todo el fin de semana y solo quedan 12 horas de torneo un poco menos Entonces vamos a intentar cobrar algunas cartas, ¿vale? O sea, pillar algunas cartitas y subir para arriba Voy a jugar con el mazo que jugué en el directo de Álvaro y Virus, ¿vale? Del otro día y a ver si consigo, bueno, voy a darle A ver si consigo, pues eso, subir un poco para cobrar unas cartas Ya que he estado todo el fin de semana y el fin de semana no puedo jugar casi, ¿vale? Y bueno, necesitaría, pues eso, pillar alguna carta, ¿vale? Y subir un poquito y bueno, ya os diré otro día a ver cómo quedó Pero bueno, quedan 12 horas, tengo... Es noche del sábado, lo estoy colgando en domingo Pero es noche del sábado y yo necesitaría dormir O sea que no creo que suba mucho Pero bueno, las partiditas y ahora sí que echamos dos Y así os enseño un poco cómo va este mazo, ¿vale? Realmente es un mazo bastante divertido Se juega bastante solo, ¿vale? Como veis, bueno, vamos a intentar meter bajo torre ese... Bueno, vamos a intentar hacer esa torre, yo creo que la hacemos Si no pasa nada raro, la haremos, ¿vale? Y hay que intentar distraer ese sábado Eso como sea posible, intentar matarlo Seguramente nos tirará un globo Pero bueno, ya veis que básicamente va bastante bien, ¿vale? El mazo este, bueno Se juega bastante solo, ¿vale? Es minero a torre, mosquetera dando mientras el minero distrae O montapuercos dando mientras mosquetera distrae No puedo jugar tan bien como querría Porque estoy hablando, o sea, estoy jugando y no... La verdad es que no me sale todo a la vez, ¿vale? O sea, normalmente juego bastante peor cuando hago gameplays grabando Que cuando no Pero bueno, chicos Y ahora le tiro la valquiria esa para quitarme eso de en medio Total, él va a venir con sabueso, me va a dedicar a defender Porque una vez he hecho una torre en torneo ¿Para qué vas a hacer más? ¿Vale? Bueno, si está bastante claro Pues podéis hacer... Ir por el otro lado, ¿vale? Y así ir haciendo un poco más de daño a las otras torres Pero bueno, no hace ni falta como el que dice Voy a tirar el minero a la torre Y el montapuercos una vez esté el minero ahí Entreteniendo tiraremos el montapuercos y la mosquetera, ¿vale? Básicamente la táctica es esta Ya veis que es bastante fácil O sea, es tirar minero que distraiga Tiráis montapuercos, tiráis mosquetera o lo que sea por detrás Y vais haciendo torres Como veis, yo creo que el rival ya está abandonado Porque se da cuenta de que, entre comillas Con un sabueso y no sé si tendría globo o algo Ahora luego lo podemos ver si queréis No será capaz de hacer nada A un mazo rápido Rápido, entre comillas, como este Tampoco es que sea muy rápido, ¿vale? Tres coronitas para la saca Realmente es una Yo me iba a dedicar a defender 34 trofeos Vamos a ver dónde nos colocamos A ver si nos colocamos ya cobrando algo Mira, 10 cartitas, ¿vale? O sea, aquí ganas 3 o 4 partidas Voy a ver las que juego Yo creo que jugaré uno más en este vídeo Porque no me gusta que los vídeos sean muy largos ¿Vale? Y ahora mismo tenemos vídeo de... Bah, sobrado Vamos a jugar otra A ver si conseguimos ganar Y colocarnos, pues eso Me hubiera gustado jugarlo a tope Si este torneo es entre semana Yo creo que hubiera estado bastante arriba Lo que pasa que en fin de semana Ya sabéis que tengo niños Y me gusta dedicarme a ellos, ¿vale? Lo normal Ir a la playa Y dedicárselo a ellos Porque ya que no tienen cole y eso Pues prefiero... Prefiero dedicarlo al fin de semana Pero bueno Es lo que ha sido en fin de semana Esta empresa china la ha dedicado en fin de semana Y bueno, ya veis el combo más que nada Es Mosquepera, Mago de Hielo, Valkyria Y ahora que ponemos Entonces metemos el minero bajo torre Y si mueren esos bárbaros Meteré el... No, ni lo meteré el Montapuercos Ya haremos un poco de daño Eso morirá solo Y si no, haremos un zapeo Y un cañón para distraer al Montapuercos Veis que se juega bastante solo, ¿vale? O sea, el Montapuercos no sé si dará un golpe A lo mejor da un golpe No, no llega a dar un golpe Es muy fácil, ¿vale? Eso claro Lo malo es que necesitamos dos legendarias Que son el Mago de Hielo y el Minero Y tenéis que tenerlo De todas maneras Yo voy a ir subiendo mazos Ahora me voy a poner un poco, ¿vale? A practicar He bajado un montón de copas Por culpa del tema este de... Estoy hablando y no estoy tirando cosas Por el tema este de... De probar, ¿vale? Estoy probando mazos Para que... Para enseñaroslos, ¿vale? Mazos que vayan bien Sin legendarias Mazos de todo tipo, un poco, ¿vale? Para intentar, pues eso Que... Enseñaros, ¿vale? Enseñaros en la mayor parte de lo posible Me ha matado esa mosquetera Que iba a hacer bastante daño Bueno, le quitamos un poquito de torre, ¿vale? Tiene esos bárbaros Que van a venir a por mí Junto Junto con... Eh... Esos bárbaritos Van a venir Pero bueno, le vamos a tirar esto Haremos un zapeo justo aquí Y... Ese montaporcos dará algún golpe, yo creo Porque me han tirado un zapeo Pero muy poquitos Un golpe Bueno, ya está bien Eh... Seguimos la misma táctica, ¿vale? La rutina es mosquetera Mago de Hielo Y ahora mismo no va a tirar nada más Porque me tira a la infierno Como podéis ver Y entonces Eh... La esperaremos un poquito Y en el siguiente push Pues lo haremos un poco más fuerte, ¿vale? Como ya he tirado a la infierno Que gasta 5 Es que estoy hablando, chicos No puedo Eh... Os lo juro, ¿eh? Juego muchísimo peor Cuando estoy con vosotros hablando Por el tema de que... Por el tema de que... Voy a tirar esto aquí Para matar eso Tiraremos mosquetera Da igual que haga eso Me fulminará la valquiria Y la mosquetera seguramente Pero... Ya no tendrá infierno Vale Tiramos Mago de Hielo Para distraer Tiramos ese zapeo Para quitar esto Y... El cañón Para distraer al... Montaporpos Tiramos la valquiria Nos está haciendo daño, ¿eh? Parece que no Pero nos está haciendo daño Eh... Ya os digo Jugar Y... Me tira esa bola de fuego Que me tira ¡Oh! Tiempo extra No me había dado cuenta, chicos Esto de estar hablando Y jugando Es... Realmente Lo peor Eh... Bueno Hemos perdido una, chicos No... No pasa nada Pues... Bueno Seguimos cobrando 10 cartas Eh... No pasa nada, chicos Eh... Voy a ganar dos seguidas Para demostraros que... Que va bien el mazo, ¿vale? Y voy a dedicarme a hablar menos Y a jugar más Porque si no No vamos a ningún lado, ¿vale? Vamos a empezar como hay que empezar Minero A recolector Y montaporpos Para torre Perfecto Vale Ese montaporpos hará su función Y tiraremos nuestra mosquetera Porque viene su mosquetera Y a ver qué es lo que suelta el ataque ¿Vale? Ya vemos que suelta el maguito Hay el maguito del gigante noble Tiramos el... Mago de hielo Para ralentizar todo Y... Esa bola de fuego Va a caer para estos bárbaros En cuanto me deje tirarla Mmm... Pum A ver si hacemos algo de daño Vale Eh... Bueno, vamos por delante Muy poco Pero vamos algo por delante Eh... Bueno, no me está gustando Pero va Yo creo que la sacamos esta Tiraremos la valquiria por debajo Ya empezamos con el amigo chispitas Pues ya no tiramos la valquiria Vamos a tirar por el otro lado el montaporpos Tiramos La mosquetera para que le dé de lejos Y luego cuando cruce la línea Que lo tirará con el gigante noble Imagino que lo tirará con el gigante noble Ahora le daremos el zapeo y valquiria Vale Tendremos que comernos El tema del zapeo No hará falta valquiria O si Si, si que hará falta No, no hace falta Bueno Aquí está Entonces Ese mago Habrá que matarlo Con un minero No haría ni falta Pero bueno, ya lo he tirado Así que es lo que hay 700 a 500 la torre Vale Teniendo en cuenta Que tiene chispitas Y gigante noble No lo olvidemos Que el gigante noble También hace su daño Vale Desviamos esos bárbaros Alguno queda Mataremos estos por aquí Y va a caer exactamente Esta torre mía Va a estar complicada de salvar Pero bueno Vamos a tirar bola de fuego aquí Esperemos que suelte el mago Perfecto Estamos esperándolo Bien Y cae esa torre Estaba claro que iba a tirar el mago O algo en defensa Uy Me va a soltar Lo soltamos ahora justo para Para que se gire Y podamos salvarlo con esa Valkiria Y tenemos la torre Perfectamente Sálvada Táctica Minero Montapuercos Por el otro lado Uff Me ha tirado chispitas Dejaremos que dé el golpe Vale Dejaremos que dé el golpe Y vamos a intentar Tirar esto Y esto Para entretener A los barbaritos Tiraremos la Valkiria Que aguanta un golpe Solo un golpe Por eso Aguanta un golpecito Vale Minero Y zapeo Para cargarnos a chispitas Y ganar esta partida Como ha de ser Tiramos Para entretener el cañón Y ya está ganada Vale Bueno Tira la bola de fuego No hacía falta Como podéis ver Es un mazo Que os juro Que si no me entretengo A hablar con vosotros No hubiera perdido La partida anterior Pero bueno La he perdido Es lo que hay Vemos que Hemos subido bastante Bueno Hemos subido 14 cartas Pero es que claro Si yo Ahora tengo que irme a dormir Y me voy a levantar Que quedará Jugaré algo Pero muy poquito Me parece a mi Que me van a dar caña Y no cobraré cartas En este pedazo de torneo Que yo lo quería jugar Lo que pasa que Al caer en fin de semana Vamos a hacer otra Vale Hemos hecho una victoria Una derrota Una victoria Y ahora toca ganar otra vez Y subir un poquito Y ya dejaremos este vídeo Vale Para que veáis Este pedazo de mazo En este pedazo de torneo Que se han currado Esta empresa china Tener en cuenta que Bueno Nos ha tocado uno gordo Nos ha tocado uno de 405 copas Bueno gordo Que tiene bastantes copillas Vale Ya os digo Me gusta iniciar el mazo Mago de hielo debajo El me tira montapuercos Tiraremos Para entretenerlo Tranquilamente Yo creo que No va a llegar a ningún lado Y tiraremos Nada De momento Si salvamos esos esbirros Que los salvamos Vamos a tirar El minero Y montapuercos Preparamos Tapeo Ah Que lástima Tapeamos Y vamos a ver Si conseguimos Cargarnos ese infierno Antes de que mora así Pero no se si dará algún golpe A montapuercos No No lo hemos conseguido Habéis visto el mazo de hielo La función que ha hecho Ha sido tremenda O sea directamente Ha matado A un montón de cosas Por el camino Mientras se acercaba para arriba Para defender a esos duendes Bueno Uy Espera que viene para aquí Montapuercos No lo he podido desviar Chicos No he podido desviar a montapuercos Por estar hablando Pero bueno No pasa nada Vamos a tirar El montapuercos detrás Para ver si puede empujar a la valquiria Y tirarla bien arriba Perfecto Vamos a zapear A los esbirros Para llevar unos cuantos golpecitos A esa torre Y dejarla pues bastante tocadita Ahora mismo tengo que tirar Mago de hielo Para matar a esos esbirros Que están zapeados Y el mago de hielo solo Pues ya sabéis que En defensa Es brutal Lo que pasa que ahora morirá Muy rápido Pero bueno Algo de daño a esa A esa torre infierno ha hecho Vale Esperaremos un poquito Yo creo que la idea será O hago lo de minero Minero Mosquetera Ya Se lo voy a hacer Porque ya no está en el infierno Vale La mosquetera Me la saco Ah Lástima a esos duendes Lástima a esos duendes Vamos a ver si extraemos Ahora sí Al montapuercos Zapeamos Porque esa Esa bolita Eso espíritu de fuego Nos podía haber hecho mucho daño Y directamente Dejaremos Comernos el daño De ese De ese mago de hielo Porque no nos afecta mucho La verdad Y vamos a Nos tira Bueno lo que voy a hacer es Entretenerlos con la valquiria Voy a tirar el El minero Y Vamos a zapear esto Y yo creo que Algún golpe Conseguirá dar el montapuercos No No va a conseguir dar ningún golpe Pero bueno Tiramos mago de hielo Para defender Tiramos Cañón Para entretener Como no Y voy a tirar El minero Para En defensa Para que ese Montapuercos No consiga dar ningún golpe Ese minero No sé si llegará A cargarse A ese A ese Mago de hielo Perdonad chicos Si es que hablo poco Es que ya os digo Que es difícil Y os lo juro Que es muy difícil El tema de De hablar Y jugar a la vez Aunque os parezca fácil Voy a tirarlo todo Aquí Hacemos una buena Zapearemos esto Y tiraremos el mago El minero Perdón Y nos cargaremos Todo eso Perfecto Vale Ese mago ha hecho daño Tenemos la bola de fuego No hay que olvidarla Y yo creo que esta partida Nos la vamos a llevar también Bastante fácilmente Tiramos ese Zapeo Mago O sea Mago minero Perdón A torre Y con Esa bola de fuego Nos la vamos a llevar Porque ese montaforcos No le dará tiempo a llegar Chicos Habéis visto Mazo Que funciona Vale Para el que tenga minero Y tenga mago de hielo Este es un pedazo De mago De mazo Ya veis que es El mazo Con el que quedé Sexto En el torneo de Álvaro Vale Es bastante Se juega solo Como estáis viendo Estoy hablando Estoy mirando a cámara Estoy jugando Y hemos subido Bastantes posiciones De cuatro partidas Hemos ganado tres Y una la he perdido Por estar demasiado atento A la cámara Y ahora ya os he dicho Que dejaba Lo vamos a dejar aquí Yo intentaré subir Unas posiciones Vale Ya os diré Cuántas subo En otro vídeo Vale Como me he quedado Como me he quedado De este torneo Pero ya os digo Quedan 11 horas Todavía tengo que dormir Porque es sábado noche Lo estoy grabando Para mañana domingo Pero es sábado noche Es muy tarde Ya aquí en España Tengo que acostarme Y bueno Espero que os haya gustado Vale El vídeo Ya veis que Claro De cuatro partidas Ganamos tres Y es bastante facilita Buen mazo Vale El que no tenga Estas legendarias Empezaré a subir Mazos ahora De cómo jugarlos Vale Quiero pediros Que me digáis mazos Vale Mazos que vosotros jugáis Para decirme Pues mira Ok Juega con este mazo Unas partidas en online Y a ver cómo te va No tengo problemas De bajar de copas Vale Yo lo pruebo Y os digo Cuál es la mejor manera Que yo veo Para interpretar ese mazo Y hacer que Ganar partidas Vale Vosotros mismos Lo dejo en vuestras manos Lo ponéis en comentarios Y ya está Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Like Comentar lo que queráis Suscribiros El que no esté suscrito Y sobre todo Mucha suerte en vuestros ataques Chau